Todo lo que la gente ha sumado que pasó, o lo que creen que pasó. Hace 27 años, en la habitación número 158 del motel Days Inn, una mujer llamada Yolanda Saldívar le arrebataba la vida a la famosa cantante Selena. Tras haber hecho este acto, Yolanda se quedó más de 10 horas adentro de una camioneta asegurando que ella se quitaría su propia vida. Finalmente, las autoridades la pudieron agarrar. Y hasta este momento sigue dentro de las instalaciones de las autoridades. Por alguna razón, en muchas ocasiones, Yolanda Saldívar se declaró inocente. En octubre de 1995, las autoridades le dictaron cadena perpetua por haberle arrebatado la vida a Selena Quintanilla. Han pasado casi dos décadas desde que Saldívar permanece en el Mountain View Unit en Gatesville, Texas. No obstante, el juez le otorgó a Saldívar el beneficio de poder solicitar su libertad condicional al cumplir 30 años de lo que le dictaron. Estos 30 años se van a cumplir próximamente en el 2025, mientras Yolanda Saldívar se encuentra en un pequeño cuarto de aproximadamente 3.5 por 2 metros. Sus días comienzan con unos momentos de esparcimiento por la mañana. Después trabaja como conserje y de nueva cuenta a su cuarto. En una entrevista para Univision, el portavoz del Departamento de Justicia de Texas, Jeremy Tessel, dijo que ella no ha tenido grandes cambios verdaderos o significativos en años y años. Prácticamente ha estado en el mismo escenario durante mucho, mucho tiempo. En ese momento, el Departamento de Justicia de Texas no quiso brindar más detalles al respecto sobre la situación de Yolanda. Únicamente mencionaron que su trabajo como conserje hace exactamente lo que un conserje normal haría en cualquier lugar. También se sabe que Yolanda está completamente alejada de otras mujeres que se encuentran en este mismo centro. Por alguna razón, a ella también le otorgaron la visita de una hora a la semana de algún familiar o algún amigo. Yolanda ha intentado apelar en dos ocasiones. La primera fue en el 2019 y la perdió por haberle interpuesto en un condado equivocado. En 2014 lo volvió a intentar asegurando que su estado de salud se había deteriorado. Pero como ella no lo pudo comprobar, fue rechazada. Actualmente Yolanda Saldívar tiene 61 años de edad. Aún así, por su avanzada edad y el buen comportamiento que aseguran que tiene, sí podría obtener su libertad condicional en 2025. Sin embargo, las advertencias por parte de muchísimas personas dentro y fuera de este centro son el pan de cada día. A ella siempre le están diciendo que le van a arrebatar la vida de la misma manera en la que ella no tuvo compasión y le quitó la vida a Selena Quintanilla. A través de cartas fanáticos de Selena o las mismas mujeres que se encuentran en este centro, le han expresado su sentir y le han hecho advertencias de hacerle mucho mal en cuanto tengan la oportunidad. Por su parte, el padre de la reina del Tex-Mex, Abraham Quintanilla, aseguró que a su familia ya no le importa si Saldívar obtiene la libertad condicional en el 2025. Pero él considera que adentro de este centro, ella se encuentra en un lugar seguro. Pues a pesar de que han pasado ya muchos años de la pérdida de Selena, realmente hay muchas personas que no quieren viva a Yolanda Saldívar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!